En el marco de la entrega del premio del Colegio de Periodistas Álvaro Contreras a la directora de diario La Prensa María Antonieta de Fuentes, el presidente Juan Orlando Hernández resaltó que la carrera es una profesión noble, pero lamentó que hay pseudo periodistas que ocultan, terjeversan e inventan en su estado afanoso de incendiar al país. En una operación contra el crimen organizado denominado Operación Herrabundo, el Ministerio Público incautó 87 bienes inmuebles, 7 vehículos, 2 sociedades mercantiles y 24 productos bancarios a Orlando Pinto Espino y José Daniel Pinto Aguilar, por suponer una sociedad con el cártel de los Valle. La operación se ejecuta en Olanchito Lloro, Choluteca y Zabá Colón. El Partido Anticorrupción solicitó al presidente Juan Orlando Hernández que interceda ante la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de una corte interamericana contra la impunidad en Honduras. Y la llegada a este día de Su Majestad Doña Leticia de España no es un hecho puramente protocolario, sino una visita que nos enaltece, en tanto tiene una connotación preponderante en las relaciones entre aquel reino y nuestro país. De hecho, es el primer viaje de la reina que efectúa en apoyo a la cooperación española. Hasta aquí este informe de noticias, continúe con la tarde. Muchísimas gracias a Lila y a Esther Bonilla.